1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 10. Muy buenos días, ¿cómo lo hacemos cada mes? Tenemos la presencia del Dr. Jim McDonnell. Él es el director médico del Departamento de Salud de Rhode Island y también Margarita Jaramillo, portavoz del departamento y estará esta mañana interpretando al español. Good morning, buenos días. Good morning, Tony. Happy Thursday. Good to be with you again. Un placer. Dr. McDonnell, ¿cómo muchos latinos han sido vacunados contra el COVID-19 aquí en Rhode Island? Sí, no suficiente, Tony. Ya sabes, alrededor de 7% han recibido la vacuna y son alrededor de 16% de la población. Así que no estamos recibiendo tantos como nos gustaría todavía. ¿Por qué crees que eso es el caso? Bueno, vamos a permitir que Margarita... Le pregunta que cuántos latinos se han vacunado aquí en Rhode Island. Y lamentablemente, no muchos. Solamente se han vacunado aproximadamente el 7% cuando la población latina en Rhode Island es aproximadamente del 60%. ¿Por qué es eso el caso, doctor? Sí, Tony, no creo que la vacuna ha sido tan disponible en ciertas partes del país donde se necesita. Así que no creo que es una vacuna de desigualdad. Creo que es solo que la vacuna no ha sido disponible donde las personas están. No sabemos realmente, pero pensamos que es porque la vacuna no está disponible donde tiene que estar en las partes donde hay más latinos donde debe estar la vacuna. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas semanas son más vacunas en las áreas como en Providence, lo mismo que se hizo en Central Falls con el programa piloto. Entonces, vamos a tratar de llegarle más a esas ciudades. Sí, pero lo hicimos en Central Falls un tiempo hace mucho tiempo. Lo abrimimos para todos los 16+. ¿Cómo no hemos podido hacer eso en Providence todavía? Sí, es porque ha estado sucediendo en Providence a un nivel limitado, pero solo tenemos que estar más disponibles en Providence. Porque yo concuerdo con ti, solo necesitamos más vacuna en Providence. Yo totalmente concuerdo con ti. La pregunta que hace Donnie es que por qué en Central Falls se llevó este programa piloto hace ya rato, hace tiempo, y por qué no se ha podido hacer lo mismo. Entonces, el doctor dice que él realmente no sabe por qué, pero que lo vamos a ver en las próximas semanas. Esto es lo que se va a llevar a cabo en las próximas semanas. Doctor, Rhode Island is the birthplace, home of the largest pharmacy corporation in the history of this country. I'm referring, obviously, to CVS Pharmacy. They are so, so big that they receive their vaccine directly from the federal government. How come we haven't been able to knock on their door and say, do something for Rhode Island, do something for Providence. Let's open it up to everyone 16 plus. ¿Donnie quiere decir eso en español, por favor? Rhode Island es donde nació la farmacia, la cadera de farmacias más grande en toda la historia de los Estados Unidos. No solamente nació aquí, las oficinas corporativas de las farmacias CVS están acá en Rhode Island. ¿Cómo es? Ellos son tan grandes que las vacunas, ellos las reciben, aparte de la que el Estado da, directamente del gobierno federal. ¿Cómo es que no le hemos tocado la puerta a las farmacias CVS que están aquí, que son vecinos nuestros, que están en Rhode Island, y que le digan a la cadena de farmacias CVS que envíen vacunas a Providence, a la ciudad capital de Providence, la más diversa, para vacunar a todas las personas de 16 en adelante? Sí, Tony, es una gran pregunta. Entonces, CVS y Walgreens, que son los partners de farmacias, tienen alocaciones federales, pero tienen que distribuirlos a los Estados Unidos basado en lo que son las requerimientos federales. Entonces, no solo las farmacias tienen esa opción como control. Y dice el doctor, que esa es muy buena pregunta. Y sí, como Tony explica, la farmacia CVS, también como la farmacia Walgreens, se han unido al esfuerzo estatal. Pero no es tan fácil como suena, porque dependemos de lo que el suministro que le da al gobierno federal. Pero, doctor, doctor, we did it with the COVID test. Rhode Island was leading the nation, and we did it because we did a partnership with CVS Pharmacy. Lo hicimos ya, lo hicimos con las pruebas. Y se logró porque el Estado hizo una alianza con la farmacia CVS, con esa gran corporación, y fuimos líderes en pruebas hasta el día de hoy, desde el inicio. Yeah, with testing, we could buy more tests. We could find more tests. There wasn't a restriction. With vaccines, we can't buy more. We can't find more. We're limited based on what the federal allocations are. Keep in mind, right now, we can't open to people 16 and older because right now we're trying to do 16 and older with underlying conditions. That's the priority group right now. And we're having a hard time getting those people done. Lo que explica entonces es que con lo que dice Tony, con las pruebas, para hacerse las pruebas, teníamos más libertad. Podíamos comprar más pruebas, entonces se podía llegar más a todo el mundo. Las vacunas es diferente porque con las vacunas tenemos que limitarnos a lo que envía el gobierno federal, a las allocations, el suministro que nos envía el gobierno federal. Entonces no podemos manejarlo de la misma manera. Y también hay que recordar y mantener en mente que en este momento la prioridad, y se está haciendo por grupos, el grupo que se está tratando de vacunar son las personas mayores de 16 años, pero que tengan condiciones médicas crónicas. Esa es la prioridad en este momento. Doctor, many believe that the system that we currently have in Providence is too confusing. Limited number of zip codes with a particular age group, Clínica Esperanza doing something completely different, and many different phone numbers, many of them not answer. What are your thoughts about the current system that we have in Providence? La pregunta que le estoy haciendo es que muchos creen que el sistema que se está implementando en Providence es muy confuso. Tenemos zip codes limitados que tienen una edad en particular que están vacunando. Tenemos la Clínica Esperanza aplicando otro sistema con otras edades, muchos números de teléfonos, y muchos de esos números de teléfonos no lo están contestando. ¿Qué piensa de todo esto? Yeah, Tony, I can understand why people are confused. There are too many phone numbers. You know, right now I think the easiest thing to do is go to the website vaccinateri.org or contact your municipality. As more vaccine gets available, this is going to get simpler, and it's going to get simpler in the coming weeks. Él puede entender por qué la gente está confundida y lo que dice Tony es cierto, muchos números de teléfono. Por eso la recomendación principal es que si tienen acceso al internet, si pueden ir, que entren a la página de internet, a vaccinate.ri.gov, y esto va a ser su mejor opción. Y las cosas se van a poner más suaves, más fáciles, a medida que recibamos más vacunas. Entonces, en las próximas semanas, esperamos que las cosas mejoren. Doctor, Tony. Y la otra recomendación que él hizo fue que pueden llamar también a la alcaldía de la ciudad donde vive. You know, Tony, right now, everybody's in a hurry to get the vaccine, and I totally understand that. But I think in about six weeks, there's going to be plenty of vaccine for everybody. And I think we just need people to be patient as they walk through this process right now. Doctor, but what people really want is one phone number that they can call in Spanish and get an appointment for their entire family. That's what people want, a phone number, and let's bring the family to get vaccinated. That's all they're asking for. Yeah, so I totally agree. It'd be great if we can do that. I'll take that suggestion back to the team and see what's possible. I would love to have one phone number and have it available in Spanish. And let me see if we can make that happen. I don't, you know, I can't promise anything, but it's a great idea. El doctor dice, mencionaba antes que probablemente en las próximas seis semanas van a haber un cambio porque esperamos que en las próximas seis semanas vayamos a tener las vacunas disponibles para toda la persona que lo quiera hacer y ojalá que sea todo el mundo. Y lo otro que dice, referente a la pregunta que hizo Tony, que sería mejor tener un solo número, un número en español donde todo el mundo pueda tener acceso. Y el doctor está de acuerdo con eso y él va a llevar esa sugerencia al equipo que está coordinando todo esto y sería maravilloso si se puede hacer. Connecticut announced that everyone 16 plus will be able to receive a vaccine starting April 5th. Massachusetts will do the same. When do you anticipate Rhode Island to open up the entire state? Texas has been doing 50 plus for a while now. Le estoy diciendo que Conérico acaba de anunciar que toda la población de Conérico de 16 años en adelante podrá vacunarse a partir del 5 de abril. Massachusetts próximamente estará haciendo lo mismo. Y Texas, que es un estado enorme, ha estado vacunando ya por un buen tiempo a toda la población de 50 años en adelante. ¿Cuándo abrirá Rhode Island a toda la población? Yeah, right now we're doing 16 to 64 with underlying conditions. Keep in mind, that's almost 200,000 people. So it's about 20% of the state we're open to right now. We need to see how far we can get through that list before we can give you a date. And there might be a date announced later on today, but I haven't heard that yet. We'll see. Doctor, what else would you like to share with our community? ¿Qué más le gustaría compartir con nuestra comunidad, doctor? You know, I think it's just what everybody knows I really appreciate everyone's patience. And I understand it's a complicated system and we're really trying our best to simplify things and more importantly, get more vaccine into Providence. And so that's one of our priorities right now over the coming weeks is to get more vaccine into Providence so people can actually get the vaccine. Lo que le gustaría agregar es que agradece y le pida a las personas que por favor tengan un poco de paciencia y que en las próximas semanas lo que se pretende es traer muchas más vacunas, poder vacunar mucho más la población de Providence. Entonces tengan paciencia. Y yo quisiera agregarles que así ya la persona esté completamente vacunada o no lo esté, que por favor sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, como es el uso de la mascarilla, lavarse sus manos frecuentemente y evitar estar en conglomoraciones, estar con muchas personas, especialmente si no son personas que viven en su hogar. Y si está enfermo, quede en casa. Esto es algo que ya va a ser como una normalidad de nuestras vidas. Entonces, esa sería mi recomendación también. You know, Tony, one other thing is at our testing sites right now, we are giving people high-quality masks, K95s, and those high-quality masks are really important. And that's probably the best thing people can do right now to prevent acquiring COVID. Lo otro que estamos trabajando fuertemente es en concientizar las personas de la importancia de usar una mascarilla de alta calidad y de usarla correctamente. La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca y el mentón y que se le ajuste a la piel, que no le queden espacios. Y lo que está diciendo el doctor también es que en todos los lugares de prueba se está distribuyendo la mascarilla N95, que es una de las mejores. Pero si usted tiene una como la que yo tengo de tela, asegúrese que sea fabricada con doble capa de tela, que sea algo donde usted pueda respirar, que se le ajuste, como les dije antes, a la cara sin dejarles espacios, pero es importante usarla adecuadamente y usar una mascarilla correcta. Doctor, thank you so much. Thank you, Tony. It's been fun to hang out with you. Have a great day. Igual, igual. Muchísimas gracias por participar con nosotros. One, two, three. This is Power 102.1 FM. Power 11.10.